Buenas noches, soy Severo Peludo y esto es un cuarto de hora con preguntas peludas. En el programa de hoy nos acompaña toda una leyenda y el mito que creó al mío, el terror de los niños, con nosotros, el coco. Buenas noches, buenas noches niño. ¿Es usted el coco? Ajá, sí, el coco. ¿O sea que usted asusta a los niños? No, 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 nunca, nunca, nunca. Pero usted es el coco. Ajá, sí niño, yo soy el coco. Por eso, o sea que usted es el que asusta a los niños. No, niño, nunca, 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 ya te dije. ¿Y cómo se llama eso con lo que las mamás asustan a los niños? ¿La correa? No, no es la correa. Es usted, el coco. Ajá, que no, no asusto niño, no asusto niño. Señores, estas son fuertes afirmaciones. El coco niega ser el coco. No, no lo he aclarado ni nada, ¿eh? Por eso es que este país está como está. Por cocos como ese, como ese, como ese, que niegan su identidad. Señores, el coco se rayó. No va a aceptar más preguntas. Estamos por terminado el programa. Buenas noches. Buenas noches.